qué tal amigas y amigos mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com encantado de pasar un tiempo contigo en este vídeo vamos a estar checando el nuevo amplificador recién lanzado de Neural DSP es una emulación directa de el Mesa Boogie Mark II C Plus el Mark II C Plus y en este vídeo vamos a estar checando sus características y funciones las diferentes secciones lo voy a usar aisladamente y también en el contexto de una mezcla en sonido guitarra rítmica y guitarra líder hay una prueba gratuita de hecho que puedes usar por 14 días con todas las características y funciones debo dejar todos los enlaces abajo en la descripción y en el primer comentario y también te dejo estampas del tiempo en caso de que estás viendo este vídeo después de esta transmisión antes de ir al contenido me gustaría invitarte rápidamente a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas y recursos para ti como algunas guías pdf para productores musicales y guitarristas sobre mezcla con plugins gratuitos sobre productividad en tu home studio y cómo hacer más música en menos tiempo adicionalmente tengo algunas herramientas como algunas colecciones de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería entre otras utilidades y no te olvides de estar checando mi blog y este canal el cual estoy actualizando casi todos los días con contenido gratuito de producción musical tutoriales y plugins por favor hazme saber si estás por acá en el chat estaré encantado de saber si tienes alguna pregunta o comentario y ahorita lo leo en cuanto pueda vamos a ir aquí a mi sesión donde tengo este amplificador ya cargado y vamos a primeramente usarlo en guitarra rítmica es el preset por default solo agregué un poquito de ganancia de distorsión es todo lo que hice vamos a escucharlo en el contexto de esta mezcla y ¡Gracias por ver! Voy a mover la cámara para que pueda checar aquí la guitarra 100% en vivo y para el sonido de guitarra líder, agregué un delay y reverb. Vamos a usarlo para hacer este solo de guitarra. ¡Diablos! Tengo que ponerlo en el centro. Va de nuevo. ¡Gracias! 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 por aquí tienes este volumen 1 es la ganancia o distorsión de lamp, luego los agudos, los bajos y los medios, hay dos ecualizadores aquí en estos mesa boogie legendarios, los mark 2 que fueron usados en discos como el master of puppets y james headfield, también john petrucci de dream theater usó por bastante tiempo el mark 2 c plus y su circuito, son amplis que ya vienen muy ajustados, geniales para metal ya por default suenan ajustados y es muy agradable su saturación y distorsión este master 1 es la salida de volumen general y tienes aquí dos secciones de ganancia o distorsión en pre y en post y también ecualizadores en pre y en post o sea pre distorsión y post distorsión o pre power amp y después del power amp que te sirve mucho para ajustar los graves por ejemplo y este switch perdón este control con estos cinco switch o controles de ecualización aquí encuentras las frecuencias que estás afectando y esta forma de ecualizar es muy famosa ampliamente usada por john petrucci y algunos más está como cara feliz donde aumentas los bajos bajas los medios quitas un poco de medios aquí y aumentas un poco de agudos cabe destacar que esta distorsión es pre power amp y aquí tienes un switch para apagar este ecualizador o encenderlo ahí usas solamente la ecualización esta post power amp y ahí usas ambos la ecualización esta post power amp y ahí usamos mucho bajo entonces puedes afectar el sonido de diferentes maneras con estos dos grupos de ecualizaciones puedes hacer la distorsión también más ajustada vamos a reducir un poco gain o ganancia ahí usamos mucho ahí usamos mucho a veces no necesitas un overdrive o algo con estos amplificadores aquí tienes el switch para apagar o encender el amplificador y tienes también otro circuito del mark 2 c plus plus a 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 p a a a ganancia el negro, también puedes ponerte por atrás del cabezal y tienes un control general de presencia que la verdad resulta muy agradable aunque exageres los agudos y un control general de reverb y también aquí puedes seleccionar dos circuitos clase a y el normal imagino que tiene que ver con el circuito de las válvulas o bulbos nos pasamos a los controles generales aquí arriba tienes una entrada un gate para el ruido vamos a agregar con este gate inmediatamente apagas el ruido luego tienes ese transpose para bajar la afinación para subir la afinación doble clic y se resetea luego tienes el modo estéreo para alimentar a dos guitarras con un plugin y en mono aquí en modo mono puedes usar este dobler para esparcir las guitarras en el espectro estéreo aquí puedes escoger una infinidad de presets de artistas y los de fábrica tienes una entrada y una salida tienes un afinador bastante preciso y también para mapear el midi en caso de que tengas algún pedal controlador midi puedes controlar el plugin con ese pedal físico vamos a la sección de efectos pre antes del amplificador un compresor con ataque lento rápido la cantidad de compresión y la señal de salida dos overdrive de mesa boogie también para llenar un poco más de saturación la señal la verdad se me hizo que no hacen mucha falta pero por aquí están uno tiene más saturación este primero ajusta un poco más los bajos que el segundo y un chorus bastante cool el chorus y el compresor se puede usar muy bien para sonidos limpios vamos a buscar por aquí algún preset sonido limpio para controlar muy bien esas notas del sonido limpio luego nos vamos a la sección de cab puedes elegir tres gabinetes 2 x 12 y estos de 4 x 12 puedes mover la proposición del micrófono manual o aquí en los controles de izquierda y derecha y puedes elegir una gran variedad de micrófonos micrófonos dinámicos de consenso de condensador ribbon también por este lado puedes apagar si quieres un gabinete o perdón un micrófono de un micrófono de un micrófono de un lado o puedes mezclar ambos con este nivel de micrófono mic level puedes panearlos también y puedes usar tus propios impulsos si no quieres usar los internos cambian drásticamente el sonido algunos luego nos vamos a la sección del ecualizador después del amplificador después del amplificador para afinar algunos pequeños detalles puedes agregar un poco de brillo suenan bastante agradables las bandas estas es difícil hacerlo sonar mal o quitar sub bajos para que encaje más en una mezcla por ejemplo agregar cuerpo luego por último tienes la sección de pedales que están como en el fx loop en paralelo los de tiempo como delay y reverb se me hizo bastante interesante este tap tempo también que ya se ha visto en otros amps de neural dsp tienes filtros el tiempo de la izquierda y derecha del delay diferentes modos tipos si quieres en nota o en milisegundos sincronizarlo a tu DAW y con el reverb también tienes filtros la perilla de mezcla y decaimiento del reverb vamos a checar el reverb trabajan bien en conjunto vamos a checar rápidamente algunos presets que tengo por acá por ejemplo de no li no li es del horno la perilla de mezcla da de A Muy bonitos sonidos limpios. Y así te puedes ir por la amplia gama de presets aquí. Y eso fue todo por el video de hoy, amigas y amigos. Hazme saber por favor en los comentarios que te parece este amp de Neural DSP, sus sonidos. Hazme saber por favor si estás acá en el chat y tienes alguna pregunta. Por aquí estoy viendo, dice Mauro Sosa estás demasiado pro, sigue así. Muchas gracias Mauro. Gael, te amo mucho pa. Te amo hijo. Gracias por andar por acá también. Diana dice, soy Nicole, te quiero tío. Saludos Nicole, mi sobrina anda por ahí. También te quiero. En mi primera transmisión en vivo se ve brutal la interfaz, dice Suso LP. Hola tío, dice. También Nicole. Que pro papá eres muy bueno. Muchas gracias mi hijo. Compadre grande, saludos desde Roma. Que buenos gabinetes. Saludos hasta Roma desde México. Gracias. Ace Beats. Hi brother. Thanks for suggesting vocal remover. It's really helped me. Oh, awesome. Glad you find it useful. Glad you have it. Thanks. Muchas gracias amigas y amigos y a todos los que están aquí en esta transmisión. Un saludo grande y nos vemos en el próximo video. No se olviden que tengo algunas cosas gratuitas en mi página web amnerhunter.com. Pueden descargar algunas guías PDF para productores musicales y guitarristas. También algunas herramientas gratuitas como algunas colecciones de impulsos de guitarra. Paquetes de samples de batería. Entre otras utilidades. Y no te olvides de checar el blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana. Con mucho contenido gratuito. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.